Música A dentro de esa casa todo se ha perdido Muy dentro de mi alma siento que aún respiro Hay algo más Debajo de ese techo se oculta lo que siento Debajo de mi sentido se flota por momentos Sé que hay algo más Los momentos lo que siento no está perdido Aunque casuque mi sentido Los momentos lo que siento no está perdido En mi alma siento que aún respiro Hoy está el odio que cubre el vacío Mientras que la vida se come mi destino Sé que hay algo más El derecho a que te caen ya está de moda Y esa risa que me diste me diste que estás sola Pero sé que hay algo más Los momentos lo que siento no está perdido Aunque casuque mis sentidos Aunque el odio vaya cubriendo al vacío En mi alma siento que aún respiro Vamos ver cositas ¿Se cano? Afaí Habla Así Continúa Con el pasado, el cielo en mi infierno Y encuentro las ventanas cerradas por el tiempo Pero sé que hay algo más Envuelto en esta farsa de todo mi visión Zafo como puedo, veo que los quiero Porque sé que hay algo más En los momentos lo que siento no está perdido Aunque casuquen mis sentidos Aunque el odio vaya cubriendo al vacío Aunque la vida se nos coma nuestro destino Aunque casuquen mis sentidos Aunque el odio vaya cubriendo al vacío Aunque la vida se coma nuestro destino En mi alma siento que aún respiro Aunque el odio vaya cubriendo al vacío Aunque la vida se coma nuestro destino Aunque el odio vaya cubriendo al vacío En mi alma siento que aún respiro ¡Suscríbete al canal!